Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos para hablar sobre la agenda de espectáculos, las opciones que tenés este fin de semana en Santa Fe y vamos a hablar de una emblemática banda de rock santafesina, de esas buenas que tenemos. Pasamanos finalmente vuelve a reencontrarse con su público en el escenario de Tribus Club de Arte. El grupo santafesino Pasamanos, la banda nativa, regresa a los escenarios para realizar un recital este jueves 21 horas en Tribus Club de Arte. La banda nativa es un grupo de rock de la ciudad de Santa Fe, nacido en 1985, integrado por Eduardo Gaviola, Fede Taylor, Mario Ludueña y Marcelo Ger. Esta banda, nacida en 1985, editó ocho producciones y está integrado por grandes músicos de la historia y a la vez de la escena actual musical. Hablar de Ana Zunie, Itatí Barrio Nuevo, Juan Candioti, es hablar de tres grandes artistas y parte de la historia de la música santafesina. Van a estar presentándose juntos en vivo en el Espacio del Solar de las Artes. No alcanza con un Dios te salve, María de las esquinas. Tres grandes artistas en un mismo escenario. Ana Zunie, Itatí Barrio Nuevo y Juan Candioti se estarán presentando el próximo viernes a las 21 horas en el Espacio del Solar de las Artes. Estos artistas santafesinos presentarán su show denominado Se Hace Camino al Cantar, donde ofrecerán al público un repertorio de canciones que los han acompañado en distintas etapas a lo largo de su camino en la música. Te recupera un viejo recuerdo de sueños y candor. Luego de haber sido parte durante muchos años de uno de los grupos de cumbias más famosos de la Argentina, Rodrigo Tapari viene en ascenso como solista y como parte de una gira nacional, por supuesto, va a estar en los escenarios santafesinos. Rodrigo Tapari llega nuevamente a nuestra ciudad. El cantante de La Movida Tropical estará este viernes 21 horas en Piedras Blancas. Este músico tiene una reconocida trayectoria en la cumbia nacional, siendo en otro momento parte del grupo Ráfaga. Ahora se consolida y emerge como uno de los nuevos referentes del género y dará a conocer sus nuevos lanzamientos. La Municipalidad de Santa Fe sigue apuntalando la recuperación de las actividades culturales en todos sus espacios. Con entrada libre y gratuita continúan los ciclos de recitales en la Estación Belgrano con una sorpresa para el fin de semana. Carretera del regreso que sea de doble día. El ciclo Sala 5360 presenta Franco Bon Giovanni para este viernes 19 horas en la planta alta de la Estación Belgrano con entrada gratuita. Tipo nada, solo set, es el nombre de su espectáculo, integrado por canciones que traerá el multi-instrumentista, compositor, productor y docente. Que haya vuelta para...